El programa de VITO trabaja con una cercanía a la empresa, de hecho el programa está hecho por y para la empresa, por lo tanto tiene un profundo conducimiento de los temas en los que la empresa necesita profundizar y ser competitivos para el futuro. Por tanto, temas de internacionalización, temas de innovación, tanto de sistemas de gestión como de productos, de interprender, de saber que la dimensión de determinados sectores es básica y por lo tanto buscar caminos de alianzas, fusiones, la utilización de nuevas tecnologías, la exploración de sectores emergentes, diversificar, crear redes, actuar con responsabilidad empresarial. Este es un tema que también actualmente con la crisis que se está atravesando, el tema de los valores ha quedado muy en entredicho, por lo tanto es un tema también que cobra mucha actualidad. Y este y otros temas que vayan surgiendo a lo largo de la edición de 2011 y que serán valorados para la misma edición como para encuentros del futuro. La empresa anfitriona es la base del programa ADEGITOP y sin empresa anfitriona no existiría el programa ADEGITOP. Quiero aprovechar precisamente para agradecer toda la colaboración y la confianza que estas empresas anfitrionas a lo largo de todos los años han demostrado al programa ADEGITOP. En Gipuzkoa y en Euskadi en general tenemos fama siempre de haber sido innovadores y de haber ido siempre con los tiempos y verdaderamente eso yo creo que está acreditado, porque no hay más que ver que con los temas que nosotros habíamos propuesto y que queríamos que fuesen este año 2011 los que focalizaran el programa ADEGITOP. No hemos tenido mucho problema en localizar empresas y además cerca y en nuestro entorno que dan respuesta y que trabajan todos estos temas que antes hemos numerado. Por lo tanto, las empresas anfitrionas, además de ser la base puntera, es un orgullo para nosotros y sobre todo para todo ADEGITOP y sobre todo para el programa ADEGITOP. Muchas veces me preguntan qué beneficios, por qué tiene que venir un empresario al programa ADEGITOP y yo en este caso suelo hacer mía una respuesta que nuestro querido José Mari Corta daba en estos casos. Él siempre comentaba que cada vez que venía un programa ADEGITOP, además de innovar y además de conocer las innovaciones, él solía implementar como un mínimo de unas tres innovaciones en su empresa. Todo ello en un clima de confianza que a él le generaba no solamente el aprovechamiento de estos conocimientos, sino también el ampliar su red empresarial y de conocimiento personal. ¡Gracias! ¡Gracias!